Hola, buenas, sean bienvenidos a la primera edición de Dinosaur, no me acuerdo cómo se llamaba el resto del nombre, dame un segundo Bueno, no sé dónde, ah, Dinosaur, ah sí, cómo sé, cómo está ahí, no sé, no sé por qué había leído otra cosa, bueno Dinosaur o Prehistoric Adventure, sería Dinosaur es una aventura prehistórica, seleccionando un nuevo juego, recetere todo lo que haya guardado ¿Tú quieres continuar? Claro, no he iniciado ningún juego como pueden ver, no puedo poner continue, así que eso Adventure o Exhibition, supongo que Adventure sería, bueno, vamos a ver Adventure, primero, no sé, puede que más adelante hagamos Adventure, no sé qué será Bueno, 100% está cargado, continuar Este juego está gratis en Steam, a seleccionar una región, esta supongo Bueno, no sé, este juego está gratis en Steam, por si lo quieren ir a jugar ustedes Ah, genial, miren, aquí tenemos lo que es la personalización, ah, miren, miren Matando los distintos dinosaurios podemos desbloquear otros, y aquí están los que tenemos hasta el momento Creo que me voy por este que es un poquito más, ah, no, miren, este herbívoro, carnívoro Y este, omnívoro, supongo, no, no sé si eso será omnívoro o no Este rápido, creo Este explosivo, bueno, vamos con este, que es carnívoro, ya que abajo decía que había que matar a los otros para desbloquearlo Vamos por este primero Eh, supongo que eso está regenerando el mundo Me lo generó, muy bien Creo que se escucha un poquito fuerte A ver, voy a bajarlo un poquitín a la, a la música Bueno, no me deja minimizar el juego Lo minimiza en el momento, creo Puede que lo haya matado, haya muerto el juego Bueno, ahí, ahí lo logré minimizar En un segundo voy a restarle un poco de volumen al juego Porque la verdad es que está muy alto, a mi parecer, y no sé si se escuchará bien mi voz Ahí está Ok, comenzamos ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo nos movemos? Eh, me dice que presiona la E Eh, está, eh, no hicimos de, de, de D, ok Ah, espera, ah Así me muevo Ok, ok Sí ¿Cómo ataca? Mmm, ya, no puedo comer porque Eh, soy carnivora Oh, miren, aquí hay un bicho ¿Cómo ataca? ¿Cómo ataca? Ah, tengo que presionar eso No, no, no tiene acceso directo Con la S, con la S, no Pon la concha de tu madre, weón A ver, ya No tendré algún punto, o sea, alguna manera de ver los controles Porque cuando inicié el juego me salían los controles Me salía que era con clic derecho, WSD y todo eso Pero apreté toda esa mierda y no funciona nada, weón ¿Qué? Puto asco Me hizo mierda el otro hijo de puta ese Se queda negro esta mierda también Y yo veo ahí unas manchitas pensando que son estrellas Pero no, es las manchones de mi pantalla ¿Cómo ataca? Con la puta madre Con el Pero, con Con espacio creo que es que me cubro Con alt salto Ok, espacio Ese alt, no este alt Alfa 1, alfa 2, alfa 3 A ver, con la T Con la T creo que eso es como un radar para saber Ah, claro Los alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son los que no sé Eso no sé cómo usarlos A ver, sería F1, F2, F3 No 1, 2, 3, no, normal, no, tampoco Alt, 1, no, no, tampoco Bueno, ya tenemos para saltar y protegernos al menos Veamos donde hay algún bicho Espera No te la creo ¿Cómo ataca? Con la puta madre A ver, ahí muestra los dientes creo Es algo para mostrar los dientes Estoy pegando al teclado en este momento Miren, cambié de zona Oh, eso es un tiranosaurio Bueno Creo que no voy a sacar nada Haciendo esto Oh, y ese Ese es mi aliado, ¿no? Bueno, ya Creo que no voy a sacar nada haciendo eso Así que voy a ir directamente a reiniciar el juego Eh, listo, ya lo cerré A ver Ahí está Dice Horizontal, vertical, WSD Ya Fire 1 Lift, control Alt, control Ah, con control se hace algo Eh Espacio para saltar Ah, ok, ok Entiendo Si no me equivoco Eh Esto se juega con 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 Un segundo que estoy configurando Tiene para jugarse con Eh, con Joysting Soy un pedazo imbécil Esto sería Left control, left mouse Para saltar con Espacio Ok Eh Bueno Ataque 1 Lo voy a dejar en el 1 Ok Creo que ahí estaría A ver Espero que así sea Porque la verdad es que Ya, ya me mandé muchas cagadas Vamos a continuar Aventura Aventura Ah A ver A ver A ver, a ver ¿Qué se puede hacer ahora? Eh Amigo, elegí la misma región En el mismo lugar Puse continuar Se supone que Debería haber guardado todo, ¿no? Bueno Bueno Ya fue con el mismo Vamos A iniciar Ahora igual que antes cargo un poquito más adelante el promenso Veamos si es que hay algún cambio primero Ahí está, ahí está Tengo un puto cambio Eso creo Eso creo Bueno Vamos a buscar algún bicho Algún bichito Aquí No ¿Por qué? Oh, ahí hay Oh, ahí loco Lo más que, lo más que, lo más que Concho, su madre Creo que Concho, su madre Es bastante fuerte No, es bastante fuerte, es bastante fuerte Creo que debo correr Ya, pero Ahora al menos puedo tocar Mierda No, ese es mucho más rápido que yo Salto 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 Deja mi culiao Suelta mi conche tu madre No No No, 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 no No Oye, tampoco La puta Jajaja Conche tu madre Bueno, déjame culiao No, ese suena más frígido Jajaja Corre, 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 corre Creo que Se calmaron Se calmaron las cosas No Quiero quitarle un poco de comida Come, 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 come No, no puedo comer No, no puedo comer A ver si le traigo hacia acá Y ahora le quito comida Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Come, come, come No Jajaja 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 No sirve de mierda Esta persona que ve A ver Jajaja Jajaja Es que tengo que matar Se supone Y tengo que comer carne Para poder Alimentarme Y supongo que ir subiendo nivel O la mierda que sea Pero ¿Cómo mato? No pego ni mierda Jajaja Tendría que pillar más Un bichito súper pequeño Pero No hay un bichito súper pequeño No es justo Bueno, a ver Se quedó trabado el juego, parece La puta madre, güey Si, se quedó trabado Chalar el programa Si, aceptar No lo iniciamos de nuevo Ay, ay, ay ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a la izquierda 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 No entendí la verdad Como es eso de Fire 1, Fire 2, Fire 2 Ahora, vamos Miren Voy, voy a hacer Voy a hacer lo siguiente Voy a crearme Un 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 está en todas esas cosas que hay ya creo que eso sería no se hacería vamos a ver exhibición a ver qué onda qué es esto porque ya que el primer episodio puede que venga más y son es como para saber de dinosaurios y todo eso creo creo que voy a ir por seleccionar región la misma región de delante vieja hay más regiones eso suma que se va a desbloquear si voy caminando por ahí bueno a diferencia de las otras veces creo que me voy a ir por uno que sea un tanto más escurridizo y que pueda comer más tranquilamente sin necesidad de andar matando por ahí a ver 12 minutos de vídeo va saliendo creo que voy a traer más o sea más videitos de estos o si esto aprender a jugarlo bien es la verdad que está entretenido el juego me agrada me agrada solo que es un tanto estresante porque no sé ni mierda se supone que debería poder comer árboles a mí guste comer árboles no lo joda o no quiere comer ahora ah genial puedo alejar más el el cos no sabía eso no 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 es súper lento este a diferencia del anterior no veo a diferencia entretenido el a diferencia entretenido el Pero este no come carne La puta madre Creo que ya descubrí como jugar Soy un genio Para ir más carne Puta la wea Tenía que ir para allá A investigar que pasa El 3, el 3, el 3, el 3 Nice Espero que se cargue El 3 Bueno, si quieren jugar La verdad es que deben configurar Unos botones al iniciar el juego Si quieren saber cuáles son Y todo eso Me avisen y Yo les puedo decir Este no me va a hacer nada Se ve en verde, creo que es amigable Si, es amigable Oh, que tierno es ver gente Esos dinosauritos Que no me hacen nada Me quedan intentando matar Como esos hijos de puta Ay, ay, ay ¿Qué voy a hacer contigo? No, 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 no Yo he escuchado algo feo Pero ya Sí, ya sabía Es como el mío, ¿no? Oye, amigo Ayúdame No, pero no me ataque a mí ¿Por qué? Ya, miren Esta vez Esta vez sí voy Con todo Voy con toda Viaja Sí, sí Aventura Voy a ir con un Con un carnívoro Eso sí Ya sé cómo pelear Seleccionamos esta región Debole Vamos, vamos, vamos Ok, 100% Sí, voy contigo, amiguitos Voy contigo Contigo sí voy a poder comer Ahora Ahora el problema Es que no encontré Cosas para comer de hierbas Supongo que comiendo Puede que suba de niveles Y todo eso, creo Imposible, no sé Igual Si no sé cómo comer Creo que estoy muerto O sea Con control puede ser No sé Tengo que ir bien Porque si no como Creo que Creo que cuando alguien No me muere O algo así Es lo que tengo entendido Ok Como siempre Está tardando esto Ya, ya Voy a dejar un poco Esta mantallita Ok Bueno y ahora Que busco enemigos No aparecen Ahí hay uno Ahí hay uno Entácame Atácame 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 Tú pégalo en la cara Pollo Soy un puto genio Y ahora Como 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 hago para comer Como me doy vuelta El juego Me está pegando No sé si escucha Pero estoy de verdad Apretando todos los botones Oh Oh Pegó en rojido Es que No Son el 4 Sí El 4 El rojido Es que Bueno acá arriba Como que Se supone que te salían Indicaciones De todo lo que sentías Y todo Pero lo que Quiero saber Es como Como Pasa el juego O sea Como Porque ahí decía Que tenía que matar A bichos A distintos bichos Para Desbloquearlos Y todo eso Bueno Acabo de matar A un bichos Ahora lo que No sé Es hacia dónde Tengo que ir Aparte Que no he podido Comer No sé Cómo comer Oh Joder La concha Es su madre No puedo ir Por ahí Tranquilo Creo que Eso podría ser El indicador De tiempo Oh No puedo meter El agua Ah claro Si llego hasta aquí Es porque Estoy bebiendo agua Ah Solo me tengo que acercar Para comer Creo Soltando por ahí Este creo que va a ser Un regalo Honorable Está muy duro Y pega Me acaba de hacer Mierda Mierda Pero que me haces Hijo Bueno Quiero ver Quiero ver A ver Ya está Misión nocturna Con lo B Para comer Alpha 5 Alpha 6 Espacio No entiendo Los Alpha ¿Por qué le ponen Alpha? ¿Por qué no? Control 1 No weón Alpha Hijo de puta Weón Bueno Ahí maté Varios bichitos Se supone que Deberían haberme Dado alguno Por lo menos No venía Ninguna región ¿Algún bicho nuevo Por favor? Por favor Por favor Mate dos Weón No Nada ¿Qué mustan? Ah Mutante Pachicepharosaurus Para desbloquear No tengo que matar bichos Para desbloquear esos Porque tampoco entiendo Es eso Bueno Hasta aquí Este jueguito Espero les haya gustado Creo que voy a estar subiendo Puede que Un par más Ya que Me parece Interesante Por lo menos Así que Eso Espero les haya gustado Voy a averiguar bien Cómo es que se consiguen Esos Esos demás dinosaurios Y todo Bueno Eso Espero les haya gustado Nos vemos Probablemente Otra edición de esta En The Witcher Y Algunos juegos más Que tengo en mente Grabar Para Futuro Así que Eso Espero les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Bye bye